En la EVA-5, el astronauta Tom trabaja en el D-Stream. Y mientras, su compañero Chris trabaja en el C-1 para reconfigurar uno de los monitores de potencia. A continuación, la tripulación se moverá al segmento S3 para desplegar el sistema de captura de carga. Quedan tres que deberán ser desplegados. Gracias. 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 La segunda y última EVA de la misión STS 127. Gracias. 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 Gracias.